Son las 11.23 de la mañana del miércoles 22 de septiembre del 2021 aquí esperando mi cita con el dentista no pude dormir anoche no sé qué pasó no sé se me fue el sueño el sueño es que no he estado ni conectada ni nada me meto a twitter pero como ya dejé de seguir a toda esa gente que de veras o sea que al principio yo no sabía que eran periodistas imagínate y luego aparte del portal que pone como 30.000 tweets 30.000 tweets en un día verdad y luego aparte los periodistas y luego aparte no es demasiado o sea a mí no me interesa a mí no me interesan los periodistas porque yo ya lo tengo bien comprobado que ellos nada más les importa su carrera verá su prestigio su nombre su marca como dicen verá branding que le dicen aquí pero a mí no me interesa eso me interesa gente que realmente me interesa la patria grande no y no y no venderse verá por intereses verá de que no pues mi carrera está primero de hecho vi este lemus allá de guadalajara me tocó verlo ahí en el de hecho que como bueno abro un canal cada cada dos tres meses verá porque ya sabes que la la roña la roña del caseto ah eso es esto supuestamente iba a estar nubladísimo supuestamente que bueno que aunque sea un minuto no ni un minuto bajando siguen inyectando muchas nubes en el cielo si todas esas nubes que están ahí digo no no son naturales se ve luego luego que son artificiales la voy a enseñar mira ves todas esas nubes y es imposible que 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 tengamos tanta nube es imposible todo está así no les importa quien se muera ya tuvimos un huracán el primer huracán en la historia de nueva york el henry el henry no les importa un psicópata y la gente bien pendeja no dice nada todavía sigue mucha gente desaparecida del huracán se los llevan las alcantarillas y ya pues se salen allá en el mar salen allá y ya no verdad ellos hacen les encanta mucho eso verdad digo hay que como ahorita estamos viendo verdad a nuestros hermanos haitianos imagínate dándoles de latigazos les digo no no cambian la gente creen que ya los bolillos ya ya cambiaron que ya no son como antes y peor aún que la gente cree que reflexionaron que por eso que por eso las cosas están cambiando no nada que ver nada que ver ellos están como ya lo sabemos no ellos solamente tienen intereses ya vimos a trump cuando le interesó firmar ese tratado de marcelo ebrad el tratado de marcelo ebrad casabón por sus siglas el temec y yo digo pues que chingado está haciendo la celac que está haciendo la celac porque no condena estos latigazos dándoles de latigazos a los negros imagínate en pleno siglo 21 ah que si tuvieran ojos arcos si tuvieran piel blanca ya hubieran dicho que ignominia que eso está derechos humanos no y hablando de derechos humanos ya se ampararon los los políticos allá de la línea 12 del metro de la ciudad de méxico no sólo se están tratando de amparar fueron a quejarse con la comisión esa de derechos humanos qué poca vergüenza no así son los criollos pues pero no la gente está despolitizada todavía claro que ya no es como antes antes si la gente eran como avestruces viendo la novela pendejada y media no y como que siguen aventando nubes creo que vienen de como de staten island algo así si se ve que ya en downtown está cubierto totalmente y es que por te digo darle al tilín le van a dar al tolón como le digo ya estamos a que a que les dije 23 a 22 de septiembre del 2021 y ahorita está como así ahorita en el solecito pues se siente como 80 está muy húmedo muy húmedo muy húmedo se siente rico pues no está no pues yo no sé qué chingado va a ser la celac ahorita es cuando se debería de manifestar y decir condenamos condenamos que le estén dando de latigazos a los negros nada no les importa son racistas de lo peor al contrario les ayudan y todo el mundo llorando con él con el discurso de marcelo ebrano de que pues si no nos este no nos protegemos nosotros nadie nos va a proteger si pero cuando dice nosotros está hablando de los criollos no está hablando de las naciones originarias de los pueblos originarios de las américa la agenda sigue viento en popa de la exterminación de los pueblos originarios porque porque pues saben que y ahorita con el internet y todo eso pues o sea ya la gente tiene una oportunidad de agarrar abogados ir a las cortes internacionales y luchar por sus tierras por sus países que son los que más derecho tienen y todo eso no lo voy a ver yo quizás en mi vida porque pues ya tengo 56 años no pero todo eso va a ser una revolución en las cortes internacionales se va a ver digo desde allá de los europeones que imagínate que dijeron que el papa les había regalado las américas el papa les regaló méxico a los de castilla a los del reino de castilla y le regaló a los portugueses supuestamente verdad porque pues no son portugueses son alemanes son todo del norte de europa usaron la península para para que no se vieran tan sanguinarios no de tantos imperios por eso dicen que imperio portugues imperio español pero no está comprobadísimo que eso no sucedió ellos los que mandaban eran los blancos la península siempre ha sido negra está pegadita ahí de hecho pues antes había un puente que iba a moroco moroco viene de moro de negro moreno verdad por eso en nuestro idioma le cambiaron de nombre le pusieron marruecos y todavía tienen el cinismo de decir que no que los negros están debajo del desierto inventaron una otra división que le llaman subsahariana lo mismo quieren hacer aquí en harlem ya se están repartiendo harlem dicen que el sur de harlem y el norte de harlem y los mercenarios pues le ponen que que se va a llamar soja como south harlem y no ha como north harlem ellos se reparten todo y la gente abriendo la boca como pendeja y se reparten las tierras ya cuando ya despiertan ya no te tienes que ir mamacita te tienes que ir ya está vendido todo ya está vendido como nos dijo nuestro presidente dice la gente ni siquiera sabe dice que ya todo el 80 por ciento no creo que como 60 por ciento del territorio nacional ya está concesionado en el subsuelo en el subsuelo tú crees o sea digo tú dices no pues yo tengo aquí mi casa yo tengo mis tierras ok pero el subsuelo es de las transnacionales es de los blancos así es que pues obviamente tienen que que pasar por debajo de tu casa tienen que echar químicos tienen que echar que rico está el sol un ratito aunque sea porque lo voy a extrañar estos próximos nueve meses de penumbra no pero si me quiero regresar ya ya me quiero regresar ya ya chin marín porque digo pues si lo tengo todo aquí no pero pues me están matando el espíritu o sea digo ya no voy a terminar con toda la bola de locos que andan por ahí no saben nada no conocen nada no oyen nada más que el trabajo hoy la es la cogedera no fin de semana de parranda cinco días de esclavichu que ternura va una pequinesa la tienen pero tiene el pelo el como se diga como que le ponen acondicionador y no se que le ponen a esa perra los tratan mejores que a la gente ellos no se bañaran pero la perra anda pero esponjosita esponjosita no mas que mi amigo se esta saliendo del huacal ayer le dije que que nos dábamos un año para jugarnos es un año no mas se queja no te digo estas tan cerca de la gloria en un año en un año nos vamos a Oaxaca allá al monte a la loma dice que el no quiere ver gente que no le gusta la gente que no le gusta nada pero digo pues nos vamos bueno se va el digo ahí yo lo yo lo cuido mientras se establece le ayuda a traducir y todo eso digo dice que yo dice que yo puedo vivir con él digo pues bueno pues yo verdad digo vamos a ver que porque pues a él le dan el seguro social le dan mas de mil dólares aquí no le alcanza para nada y Aaron anda anda jodido no trae ni un cinco bota el dinero en pendejada y media eso es una de las cosas que le voy a decir no me das el dinero a mi nos vamos a ahorrar y a vivir como limosneras y limosneros hola chiquita como estas y que te puedo ayudar El perfume las atrás, luego luego a las abejas, yo le dije no me falles porque si no yo no voy, digo pues tenemos que echarnos valor, dice que ya se quiere ir a Carolina del Norte, que hay mucha gente aquí, pues si, pero estás ahí encerrado en la casa, digo que te pasa, ay yo no sé, esta generación de veras no sirve para nada, la generación de cristal, ya a un año, ahorita que ya me salía me dijo que a lo mejor se va a Brooklyn a ver una tipa, como trae carro, pues también ya anda urgido, son hombres, pero oye pues un año, un año le digo, aclarcamos el calendario, lo que sea, digo, ahorrar, 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 te digo, y allá en México vas a vivir la vida bien, te digo con, cuánto le dan, 1200, 1500, no sé cuánto le dan, al mes, con eso le alcanza, pero no, botan el dinero, les quema el dinero en la mano, te digo, ya si, te digo, así lo hemos hecho siempre, a la mexicana, no gastamos nada, nada, yo así compré mi apartamento, yo no gastaba nada, porque pues yo no sabía, yo cuando me vine aquí yo no sabía nada, yo gasto el dinero, yo ahorro, mientras son pedazos son manzanas, y vino la oportunidad, compré el apartamento, ya casi 30 años ahí, pero no, todo está muy bonito, pero no, aquí la gente es una mierda, y ahora ya declararon la guerra, que te tienes que piquetear, que si no te piqueteas, que... el otro día fuimos al diner y le dijeron que no, que tenemos que sacar el Excelsior, el Excelsior, porque así le pusieron, el pasaporte Excelsior, ¿te crees? me estaba diciendo mi amigo que ese era una, ese era un grupo de racistas, del rey Arturo, allá en Inglaterra, por lo que se llama el Excelsior, pues claro, tienen que ponerlo ahí, ¿no? y la gente, porque anda toda cachonda, andan calientes, pues, se están piqueteando, para poder entrar a los antros de vicio, para poder entrar a los restaurantes, a dar el dinero a su amo, ¿qué van a dar dinero? yo no, dije, no, le dije, no, vámonos, le digo, terminamos ahí en la estrellita poblana, ahí en la 231, en la calle, en el callejón, comimos en un pinche callejón, ahí tenían mesas en un callejón, hasta ahí comimos, y no estaba bueno, hasta eso, te digo, ya estamos hasta perdiendo ya el sazón, yo me comí un pozole insípido, nada que ver, nada que ver, te digo, y te digo, y esto de nubladera, así va a estar, los próximos nueve años, nueve meses, y con un frío, si ahorita se está congelando, como viene de la Florida, dice que tiene que tener mucho frío, ahorita no, pues, pero ayer, allí tenía mucho frío, en la noche se está congelando, y eso es que le doy dos cobijas, y digo, pues, te estás aclimatando, te estás aclimatando, tú vienes de la Florida, pero no, todo hace un drama, todo hace un drama, de estar feliz, de que ya se escapó de allá, te digo, no sé, ya tenía 10 mil dólares, que le había dejado su mamá, y todo lo votó, y le digo, y así se quiere ir a Carolina del Norte, le digo, si te vas, yo ya, se acabó ya todo, yo ya no me regreso a México, porque ya sé que va a botar todo el dinero, ya sé, ay, que tengo que comprar esto, tengo que comprar aquella, cuando allá lo puedes comprar, a una fracción de la que te lo venden acá, y ahorita anda muerto de hambre, porque llegó con un resfriado, marca diablo, y ya se está aliviando, y ahorita le da la hambre, pero pues, les digo, vamos a, 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 al Vijay's, no tengo membresía para el Vijay's, y no quiere ir tan, ya hay mucha gente, va a muérete de hambre, pues, se va a salir ahí a la tienda, va a comprar una cajita ahí, de, de, de 6 dólares, 8 dólares, les quema el dinero, les quema el dinero en la mano, les digo, pues, ojalá que, que me haga caso, les digo, tenemos, tenemos que amarrarnos el cinturón, y vivir, y no, de una manera muy austera, pero, pues, yo no sé, ya, ya hasta yo también me estoy desilusionando, porque, pues, antes de llegar aquí, él dijo que sí, que no importa, que lo que sea, que ya, lo que quería irse ya de aquí, porque, pues, todas las tipas que ha conocido, lo han tratado con la punta del pie, obviamente, te digo, pues, así, así es la vida aquí, ¿no? Y luego se mete a esas aplicaciones, y, imagínate, de entrada lo están ofendiendo, le dicen que parece eso, que parece lo otro, ¿qué quiere decir? Que lo están probando, para que sea sumiso, porque ahora queremos llevar los pantalones, y yo le digo, andale, hazle caso, hazle caso, para que, vas a terminar con correa de perro, a los bomberos, un ambulancio, y un saco chingado, ellos no más prenden la sirena, porque tienen que ir al baño, o algo, o sea, a ver qué pasa, digo, le voy a volver a hablar esta noche, y le vamos a hablar, y, haces el compromiso, o no haces el compromiso, si no, pues, vete a Carolina del Norte, ya, ya, dice, no, sí, mientras tú ya, terminas tus asuntos, ya, me voy a Carolina del Norte, entonces, si hay incendio, un carrito de bomberos, pero los de aquí no salieron, aquí está una terminal de bomberos, y ahora salen de aquí, y por aquí salen los bomberos, ahora llegan, salieron de allá, yo creo que están de, de vacaciones acá, vienen de acá, pero no sé, pero yo digo, como me choca, me pongan aquí enfrente, a escuchar todo, y ya se fue, el presidente de Dominicana, que no es república, es un burdel, este, está aquí en, en Nueva York, se vino a reunir, que dice que con los criollos, ¿qué sabe qué criollos? así le dicen a los residentes de acá, y este vino a, a juramentarlos, a darle la ciudadanía dominicana, pues claro, imagínate, pues los que tienen ahí, pues más saliva, pues obviamente que tragan más pinole, estos juniors de aquí, digo, pues, no más ven a Dominicana, no como su tierra, la ven como, como un lugar, para ir a putear, a vacacionar, a hacer, desmadre y medio, ¿no? déjame botar, se lo sabe, todo, los pichones, no sé ni dónde andan, andan dormidos, es que con esta nubladera, no dan ganas de hacer nada, pero mira, le voy a enseñar, cómo siguen saliendo las nubes, esas vienen de Staten Island, o de allá, donde está el Berrazano, mira, es demasiado, de qué densas están, eso te la creería yo, si estuviéramos todavía, en junio, julio, todavía en agosto, pero ya, a mediados de septiembre, diga, pero te ves como vienen de abajo, ves como viene la nube de abajo, de abajo hacia arriba, por eso es que ellos saben, que iba a estar nublado, pero fíjate, estas que blancas están, acaban de salir, esas acaban de salir de abajo, de la, de la, de la tierra para el cielo, qué bárbaro, pero pues ya no me extraña, yo sé que no tienen ni conciencia, no tienen alma, no tienen, nada, ni vergüenza, mucho menos vergüenza, mucho menos vergüenza, ay pues está caliente, y como ellos son del, del hielo, ellos son de, de allá, pues sí, de la era del hielo, de la última glaciación, son los disques sobrevivientes, disques sobrevivientes, porque no, no sobrevivieron, porque, porque tienen todo su ADN, todo jodido, les faltan muchos pedazos de ADN, no son como gente normal, te digo, todavía están mezclados con, con neandertales, encima de todo, o sea digo, y la glándula pineal calcificada, o sea que por ello, o sea tú le hablas, no pierdas el tiempo, hablando de espiritualidad, porque te dicen que sí, 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 pero no, ellos, ellos dinero, constante, y sonante, te digo, de poder, de dinero, y eso es lo que les interesa, ya se metió, el solecito, cuánto tiempo me falta, apenas van a dar las doce, si tú crees, este, Luis Abinader está aquí, invitaron a, a Chuck Schumer, y lo presentó, como el presidente maravilla, el presidente maravilloso, el presidente maravilloso, que es una bendición, el tipo ya trae, hasta las pinches pantaletas, en la mano, son, o sea digo, ahí sí que de veras, o sea, eso sea como les digo, como, como Trump, cuando, cuando vino nuestro presidente, López Obrador, a firmar el T-MEC, cuando vino el T-MEC, Trump estaba de que, oh maravilloso, la la la, irreconocible, el puto, irreconocible, ay, es una maravilla, es lo que quiera, lo que sea, y qué bueno, que nuestro presidente, lo más estuvo que aquí, en Estados Unidos, estuvo que como cuatro horas, ¿no? Cuatro o cinco horas, ya, porque él se retiró, a la embajada mexicana, y eso ya es territorio mexicano, así es que, él se retiró, durmió ahí, en la madrugada, vámonos, de regreso a México, no, no le interesó, qué bueno, qué bueno, que no se vislumbró, y lo llevaron ahí, la cena, ahí, la caca blanca, te digo, lo tentaron, yo imagino que hasta le han de ver enseñado, por ahí, un maletín, de millones de dólares, casualmente, haber entrado, ahí a la oficina, y ahí tenían los maletines, llenos de billetes, no, a ver si, a ver si caía, porque así son, así son, y cualquier pendejo, digo, yo por eso digo, no, este Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, en Perú, qué pinche discurso, dios, en la cumbre de la CELAC, fíjate, en primer lugar, yo ni siquiera sabía, que había ido, porque pues nadie habló, nadie habló, de su presencia, en México, y habló, y empezó a cantinflar, primero, tenemos que exigir, financiamiento internacional, que no sé qué, imagínate, que qué, endeudarte, eso es lo que viene a exigir, que de inmediato, tenemos que, te digo, resolver eso, que, yo no sé, yo no sé, digo, yo sé que es un hombre humilde, indígena, y todo, pero pues oye, tiene quien les escriba el discurso, y luego se contradijo, porque al final, que dice sí, verdad, dice él, dice sí, el fondo, la CELAC, tiene que tener, su propio fondo, entonces tenemos que hacer nuestras tandas, entre países latinoamericanos, tenemos que hacer nuestras tandas, igual que las hacemos, verán, la familia, las hacemos ahí en el barrio, verá, este, verá, y haces la tanda, y al que le toque, digo, pues así, no necesitamos el FMI, no necesitamos al Banco Mundial, nada, yo no sé, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo no sé ni qué pensar, porque él cuando, recién quedó, todavía no era presidente, ya estaba atacando, a nuestros hermanos venezolanos, verá, ahí en el Perú, que diciendo, que eran criminales, que no sé qué, digo, yo no sé, digo, quieren quedar bien con todo el mundo, quieren quedar bien con todo el mundo, te digo, andan, como que es medio demagogo acá, no, 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 sí, luego, luego, sin que nadie le dijera, él denunció, a, a este Guzmán, el, a Gonzalo, verdad, el líder del sendero, como terrorista, que como digo, digo, ay, bájale, 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 te digo, no, no, a Pedro Castillo, no sé, no sé, a mí se me hace que, que se va a descarar, como Lenin, Lenin Moreno, se va a descarar, igual esas, yo no ve, o sea, digo, sí mencionó algunas de las naciones indígenas, pero, pero, pero los puso así como los, los quechua, los, nuestros hermanos, verán nuestras naciones originarias, le digo, yo no sé, a mí es un discurso, le dije, Cantinflio, y luego dije, para cómo Cantinflio, sí, tienes que ser muy directo, fíjate, el discurso, que podría ser el discurso de, ay, qué es esto tú, ay, déjame, voy a,